Una buena persona para que haya esperanza y todos podemos ser una de esas buenas personas. Bienvenidos al fin de semana, bienvenidos a Una Mano por Guate, el programa hecho para usted con todo nuestro corazón y para que sepa específicamente cómo podemos ser ese agente de cambio en nuestro país. Acompáñenme en esta edición. Comenzamos así el programa de este fin de semana y es un gusto que nos acompañe. Y es que bueno, usted no me va a dejar mentir, abrirse camino en la vida para muchos no ha sido fácil y menos si las oportunidades para prepararse académicamente han sido muy reducidas o en muchos casos nulas. En el mundo de hoy la competencia en cualquier especialidad es muy fuerte y para poder ser competitivo es necesario estar muy bien capacitado. Hoy por eso conoceremos a una entidad que por más de cinco décadas se ha dedicado a capacitar a las mujeres. Conozcamos un poco más a fondo el trabajo que realiza Juncabal. Es un secreto que la realidad de nuestra querida Guatemala, la formación académica o la preparación en carreras técnicas requiere de mucha inversión que en muchas ocasiones sobrepasa los presupuestos de los interesados. Pero ¿qué pasa cuando nos ofrecen la capacitación sin costo alguno? Veamos qué es lo que Juncabal ofrece por medio de su plan de becas. ¿Qué te rindas? Y es que a veces esa última llave es la que te abre la puerta a tu destino o a ese sueño. Y es que con mucho orgullo les contamos que Guatemala estará presente en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi 2019. Son 25 atletas que nos representarán y a quienes desde ya les enviamos todo nuestro apoyo y agradecimiento por prepararse para competir y dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Fuimos a acompañarles y evidenciamos el esfuerzo, la constancia y el amor que realmente cada uno de ellos le pone a cada entero y que nos llena a todos y nos inspira a dar esa mano amiga por Guati. Cada quien va forjando su camino y los límites, por eso es que siempre le decimos, amigo televidente, que están en nuestra mente. Es importante disfrutar de lo que nos gusta hacer y sobre todo dar oportunidades a quienes tienen ese talento y en muchas ocasiones no han tenido justamente ese chance de que les digan ve adelante y haz lo que tú quieres y lo que realmente disfrutas hacer. Y es que justamente esta es la cuarta ocasión en que Guatemala participa en estos juegos y en badminton, en boliche y golf, como ya veíamos en las imágenes, se hará con equipos unificados, es decir, conformados por atletas con y sin discapacidad. Les acompañamos también en el entrenamiento de equitación y hoy les presentamos en este fin de semana a Melisa y a Ricky. Conózcanlos. Tan efímera, amigo televidente, que lo que cuenta realmente es vivir intensamente cada momento, vivir simple, soñar en grande, dar las gracias todo el tiempo, dar mucho amor y reír. Y bueno, déjeme comentarle para finalizar que los atletas van a estar compitiendo junto a 7000 atletas más y estamos seguros que lo van a hacer de forma espectacular. Y la participación justamente anterior, en el año 2015, en Los Ángeles, California, obtuvieron, vea este número, esta cifra, 14 medallas. Estoy segura que en esta ocasión serán las mismas o las van a superar. Éxitos para todos ellos y feliz descanso para todos ustedes. Pásenla bien.